¡Hola! Bienvenidos un día más a este canal. Hoy les traigo un nuevo vídeo y hoy les traigo un vídeo muy guay porque no es mi favorito como ponen aquí debajo cotidiano, es mi favorito de verano, mis productos esenciales que tengo en verano y que uso un montón. Así que si quieren saber cuáles son estos favoritos de verano quédate ver este vídeo. Bueno, como dije son favoritos de verano y no solo van a consistir en productos de maquillaje que también los hay pero no solo en eso, también va a haber un montón de productos de cosmética, de capilar así que no me quiero entretener mucho más y vamos a comenzar. Como les dije vamos a hablar pues de cosmética en general y algunas cositas de maquillaje. Voy a comenzar por el cabello y este producto se ha vuelto un favorito ya no solo en verano pero en verano lo uso más porque entre las piscinas, cloro, agua salada, sol y demás necesitamos un plus de hidratación y un plus de reconstruir nuestro cabello. Aparte de que yo no lo suelo cortar en verano al pelo pero el plus es este producto de aquí que es una mascarilla reparadora de la marca Revox es el paso 3 ¿vale? Y este producto yo no lo hago muy habitualmente pero sí es verdad que cada mejor cada tres semanas, cada mes lo puedo utilizar y es para reconstruir el pelo para que las puntas se vuelvan como a sellar ya les digo, todos los químicos que le llegan al pelo en verano sobre todo pues esto me ayuda como a frenar esa pérdida de elasticidad del pelo porque está más quebradizo, más seco así que esto me gustó un montón y está siendo un favorito para mí este verano totalmente o sea necesito seguir utilizándolo, incluso lo uso con Daniela porque lo que les digo pasa mucho tiempo dentro de una piscina con cloro, mucho tiempo en agua salada y esto es una maravilla así que se los puedo recomendar 100% otra pocosita de capilar es este producto de aquí que tengo yo hace algún tiempo, ya va por la mitad pero este producto me gusta mucho mucho en verano es de Nugela Anzulén ¿vale? es un protector térmico pero también es solar aporta brillo y también desenreda el pelo entonces esto me gusta muchísimo tanto para tenerlo en casa que lo uso para desenredarme el pelo y ya me deja el pelo protegido como también para la playa porque hay veces que en la playa pues uno se les enreda demasiado el pelo entonces yo me aplico un poco de este producto me cepillo el pelo y ya lo tengo completamente protegido tanto del sol como pues del protector calor de las herramientas que utilizamos para el cabello la verdad es que me está gustando un montón creo que como desenredante va genial pero como protector también así que también lo recomiendo un montón este producto y ya no va, o sea no lo dejo de atrás en casa cuando voy a la piscina, a la playa y demás porque me parece un productazo aparte tiene aceite natural de chía, es hidratante ayuda al freeze del cabello aquí ponen que facilita el planchado y demás la verdad es que para todo el año es un muy buen producto pero para mí en verano es aún más y lo utilizo muchísimo más así que este es otro producto que les puedo recomendar ciegamente para el veranito voy a pasar ahora al corporal sí, corporal lo primero es este protector solar es pediátrica, o sea es de niños, ¿vale? pero yo tengo la piel muy muy sensible puedo decir que muchos protectores solar me dan alergia y este de la marca Heliocare, ¿vale? este es el tercer bote que nosotros utilizamos este es el segundo bote que tenemos este año como ven, miren cómo está es un producto protector solar que a mí me gusta muchísimo es en loción, creo que también lo venden en el spray la verdad es que yo siempre lo he comprado en este formato tiene protección solar 50 plus 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 es resistente al agua con esto yo nunca, nunca me he quemado y el otro día estaba el tiempo súper nublado y yo dije, ¿para qué me voy a poner protector solar? ¿para qué? muy mal, error mío me quemé toda esta parte superior por no ponerme protector solar y ya les digo que hacía años desde que uso este protector solar que no me quemaba aparte, con este protector solar nos ponemos morenos súper rápido o sea, Daniela está negrísima y es por este protector solar no hace falta reponerlo muchísimo a lo mejor en un día de playa lo repongo tres veces o sea que tampoco lo repongo cada media hora y no nos hemos quemado nunca, nunca, nunca también tengo el facial de esta y está bien pero ahora les voy a enseñar mi favorito 100% así que bueno, este de la marca Heliocare de la línea Pediatrics el loción me encanta o sea, esto es un básico para madres que tengan niños me encanta y para personas que tengan la piel muy muy sensible también me gusta un montón como les decía del protector solar facial el que estoy usando es este el de Sun Cheek que es una marca coreana, ¿vale? este protector solar es la bomba o sea, es prácticamente o sea, es transparente o sea, no sientes absolutamente nada si con el listín el water water algo que no me recuerdo el listín facial es prácticamente transparente esto es más transparente todavía es maravilloso y aparte no te quemas en lo absoluto también es 50 plus 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 así que de verdad me encanta no queda para nada efecto blanco o sea, es completamente transparente como que es doble durabilidad la protección solar y no irrita la verdad es que yo tengo la piel súper sensible y no me irrita nada de nada yo creo que es de protectores solares faciales que más me gustan ahora también estoy probando este que es de Joe Love y también me gusta un montón pero tengo que probarlo un poquito más porque este aparte es crema hidratante pero este me gusta muchísimo yo les digo es una textura súper súper suave transparente completamente y protege increíble es dermatológicamente testado y es como refrescante así que este es mi otro súper mega favorito del verano o sea, si no han encontrado todavía su protector solar facial que puedan poner debajo de la base de maquillaje que puedan trabajar maquillaje encima que vayan a la playa y no les quede absolutamente nada de producto graso ni nada de nada este o sea, se los recomiendo pero mil por mil otro producto que también recomiendo un montón es el gel de aloe vera puro este es de Mercadona ¿vale? porque es de la marca Atlantia y es aquí elaborado en Canadia a mí este es el de aloe vera puro creo que el formato lo han cambiado si no me equivoco este gel de aloe vera es para mí muy bueno los ingredientes puedo decir que me parecen que está muy bien incluso el otro día fui al laboratorio o a la fábrica de este producto y tengo que decir que es muy guay o sea, creo bastante en sus productos y la verdad es que me gusta un montón y bueno, aquí ponen que es aloe vera de cultivo ecológico sin perfume y cero de agua añadida o sea, gel de aloe vera puro puro compacto en una botellita y de verdad me gusta un montón porque cuando venimos del sol la piel está agredida y a mí me gusta mucho usar aloe vera para reestructurar esa piel y sobre todo si te quemas un pelín como me pasó a mí el otro día esto tenerlo a mano es genial yo lo tengo ya en el límite lo mínimo pero bueno, eso que se los recomiendo un montón también para después de depilarte no sé, a mí me parece un básico tener en casa y les recomiendo este porque de verdad considero y me fío mucho de la marca y creo que está muy bien y aparte es un producto elaborado en Canarias así que genial sigo y continúo Facial también recomiendo este spray de aquí que es de Now Buy es el Detox Bruma Facial Energizante de aloe vera, manzana, arándanos y té verde creo que tener una bruma spray creo que en verano es ideal porque hay veces que no nos gusta ni ponernos mucha crema estamos como muy empegostados fácilmente y eso, como que necesitamos algo fresco y tener una bruma energizante a mí me encanta me parece genial y esta me gusta un montón la verdad así que esta también se la recomiendo muchísimo creo que es ideal cuando vas maquillada, muy maquillada te la puedes poner encima y quitar esa pesadez de la base de maquillaje o esa pesadez del maquillaje como tal y estar más fresquitos así que una bruma en este caso esta de Energizante de Now Buy me encanta aparte huele muy muy rica y ahora sí que sí voy a pasar al maquillaje también puedo recomendar esta crema la estoy probando y la estoy viendo a ver qué tal es de Jow Lab estoy probando toda esta línea es la Pritinine Vitamina C Gel Cream y me parece una crema hidratante bastante ligera bastante en gel pero bastante humectante así que esta también la recomiendo no la voy a mencionar demasiado porque necesito probarla mucho más pero en principio va muy muy bien me está gustando un montón y les seguiré hablando de esta marca y de esta línea porque de momento me está encantando pero este producto me parece ideal sobre todo para antes del maquillaje me encanta continuo como les decía de maquillaje como tal estos son los productos que puedo usar más en verano son 8 productos nada y menos pero están probados muy bien lo primero es esta hidratante con color que es de Essence es muy económica creo que se adapta bastante bien al tono y es muy ligera esto es un velo de color totalmente este es el Tint Beauty Cream es como hidratante y es el Hello Good Stuff y la verdad es que me está gustando muchísimo supuestamente trae el 90% de productos ingredientes naturales y es 24 horas hidratante no tiene microplásticos ni mineral oils así que bueno tengo que decir que me está gustando un montón esta crema hidratante con color la estoy usando un montón ya les digo es como un velo de color esto no tiene absolutamente nada de cobertura pero es muy fácil de aplicar la sella es muy por arriba y listo y la verdad es que me está gustando un montón y creo que es ideal porque no pesa absolutamente nada en el rostro y te deja como una piel uniforme sin cubrir demasiado pero bastante uniforme así que me gusta al igual que este corrector que es de Revolution Pro es el Ultimate Radiant Underhead Concealer vale este corrector también me gusta porque es una textura muy ligera o sea no pesa absolutamente nada en el rostro la cobertura es muy muy suave muy ligera no cubre del todo pero unifica y eso también me gusta yo me lo pongo tanto por la jera como por el párpado y a mí me encanta aparte yo tengo el tono C2 y me va genial así que bueno aparte me parece muy cómodo aplicar es como muy ligerito y eso también lo recomiendo un montón y me parece ideal paso a pues el fijador de cejas de Benefit esto lo sella todo puedes ir a la playa con este fijador que no se va a mover así que también lo recomiendo un montón este es el 24 horas Pro Setter de Benefit otros dos productos que estoy usando un montón y que los he enseñado favoritos así que los digo rápidamente es la Air Volume de L'Oreal la máscara de pestañas es negra negrísima y prácticamente con el calor sudor y demás no se mueve así que recomendado para el verano y el Million Dollar Black Eyeliner de Weibo también no se mueve por mucho calor que haga por mucho que sude así que esta es otra recomendación que también tengo que hacer para el veranito así que estos dos productos me parecen muy tops para este verano y los recomiendo al igual que esta paletita de aquí es la Bronze Brian de W7 esta es la Medium Dark y tengo que decir que es una paleta que yo uso bastante primero que la llevo a todos lados y segundo que la uso un montón porque son colores un poquito más subidos y con esta hidratante con color y después me pongo el bronceador y alguno de estos dos como colorete y ya estoy estoy lista así que esta también la recomiendo un montón como les decía All Nighter no me puede faltar o sea esto tiene que fijar cualquier base de maquillaje cualquier maquillaje que me haga All Nighter porque entre que suda el calor y demás incluso a veces hasta la mascarilla pues All Nighter no me puede faltar y es un super mega favorito de verano y ya por último he conseguido este producto que me está gustando muchísimo el color pan de Deli Plus es un bálsamo de labios con color que me gusta un montón porque reaviva cualquier o sea reaviva el labio le da un poquito de color y a la vez hidrata y es muy ligerito me encanta la verdad es que me parece muy cómodo y en verano no me suele gustar llevar demasiado labial demasiado porque me siento un poco incómoda así que estos colores van de Deli Plus también son un básico para mi en este verano así que hasta aquí ha llegado el vídeo espero que les haya gustado espero que les haya parecido interesante y por supuesto nos vemos próximamente en un nuevo vídeo no se olviden suscribirse aquí debajo darle manita arriba y click a la campanita para que les avise de todos los vídeos nuevos aquí en este canal un beso muy fuerte y nos vemos próximamente bye 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 bye